¿Y si tuviéramos algo así como un manual de instrucciones de cómo funcionamos cada uno de nosotros? Sería, por supuesto, más fácil relacionarnos emocionalmente, vincularnos a través de la palabra, tener la vocación más apropiada en nuestra naturaleza. En tantos años de ser psicóloga, me gradué en el año 84, encontré que el mapa más completo para comprender de qué estamos hechos, cómo somos, cómo ingresar al mundo del otro, es el enneagrama. Siendo que es una figura tan antigua, ha sido allornada no solo desde la psicología, sino también desde las neurociencias contemplativas. En lo personal, hace muchos años que enseño sobre enneagrama y la atravieso a esa enseñanza a través de mis exploraciones personales en la práctica clínica. El primero de julio, tres meses, comenzamos online. Serán bienvenidas y bienvenidos. El primero de julio, tres meses, comenzamos en la práctica clínica.